Organización interna de los comités. Roles y responsabilidades. Los comités tienen una estructura interna en la cual quedan claros los roles y las funciones o responsabilidades de los integrantes que lo conforman. Esto facilita el trabajo, lo hace más ágil y genera mejores resultados tanto en lo pedagógico como en lo operativo. Es importante al momento de definir los roles y las funciones de los integrantes dentro de los comités, tener en cuenta que hay unas que son operativas, administrativas e inherentes a la naturaleza del comité y otras funciones organizativas que permiten y facilitan la planeación de las actividades. Algunos de los roles que deben de tener los integrantes dentro de los comités y que facilitan el trabajo son Líder. Es el encargado de mantener el ritmo de trabajo, el enlace entre el comité, la junta directiva y el maestro. Líder. Gestiona tiempos, recursos y lidera los procesos y actividades que se adelantan. Secretario. Se encarga de registrar los aportes y acuerdos importantes a los que se llegue en las reuniones de comité. Debe hacer actas de las reuniones y archivarlas para conservar las evidencias. Investigador. Se encarga de buscar información oportuna para que las actividades se puedan planear y ejecutar de una mejor manera. Si los miembros del comité consideran importante otros roles, pueden definirlos y delimitar sus funciones. También se asignan funciones o responsabilidades operativas o administrativas a otros miembros del comité. Algunas pueden ser individuales o compartidas por varios integrantes. Deben ser concertadas y orientadas por el maestro. Estas, por lo general, permanecen en el tiempo, pero pueden ser alternadas.